A esta noche damos la bienvenida a los Ramones, el agro del sol, es el japonés, bienvenido sean. A esta presente el Perra Cibaleña de Chimalhuacán, presentes, bienvenido sean. A esta presente Chuchini, su esposa de Sequajimal, hoy nos acompaña, bienvenidos presentes. A esta balabanda patos y novatos de antaño, a esta presente el Milton Roganroli. A esta presente, a esta presente el Guadal, Colonia El Palmar, Feos y Curiosos. A esta presente mis amigos de la segunda, Ampliación Santiago, bienvenido sean. Ese es el urgente rock and roll, el papas y el chalán, eternamente Larry Kings. Pasa para toda la banda, los hijos de Satanás, Colonia El Guitito de Salud. Bienvenido sean, es el urgente rock and roll. Pasa para Manuel Trejo. Pasa para Susi Q, rock and roll. Eso es todo Manolo, soy tu fan. La número uno, la number one. Pasa para mi cuñada. Ese es el urgente rock and roll. Pasa para el cuacalán. Echale sabor, cuacalán. Echale cantita sal. No te vayas, oh kids. Verdugo, se las la comulco, ciudad de San. El samurai. Dos y curiosos, colegio de bachilleros número 12. ¡Gracias! 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 ¿Y cómo se llama? ¡Gracias! ¿Quién cabrón les acaba de entrar? ¡Gracias! Así se llama la rolla. ¡Gracias! Vamos para la gente de la roll rombero. Es el chone, desde Chicago, Illinois. Bueno, claro que si sabías, pues continuamos adelante. hoy en este momento, claro que sí te recuerdo que nuestra casa será la racona y próximamente